Tírala al ángulo Hola amigos de Tírala al Ángulo Estoy con Iván Mesa Iván, ¿cómo estás? Muy bien Aníbal Qué bueno, amigos de Tírala al Ángulo Pues vamos a dar el concurso de ProGol 1906 Y bueno, antes decir que ya casi están todos los equipos, todas las selecciones para el Mundial, faltan 9 lugares México pues ya calificó desde hace algunas jornadas pero pues también sabemos que quedó fuera Estados Unidos, que quedó fuera Holanda, que quedó fuera Chile ¿no? Equipos importantes y que hicieron un papel importante en los últimos Mundiales. Sí, sobre todo la Conmebol se puso muy interesante los partidos a la misma hora, 6 y media de la tarde y entonces estabas con el Zapping pues viendo cómo le iba a Perú viendo cómo le iba a Argentina, sobre todo ¿no? El morro para ver si Messi iba al Mundial o no mucha gente estaba esperando eso, que no fuera al Mundial pero Argentina, ahí está 3 de Messi se puso el equipo al hombro y pues logró llegar al Mundial ¿no? Clasificando directamente y mandando a reclasificación nada más y nada menos que a los peruanos los peruanos que se pusieron de acuerdo con los colombianos para irse con el empate obra maestra de Radamel Falcao ¿no? Sí, pues bueno igual lo mandó el técnico ¿no? Pues posiblemente porque pidió que fueran a la banca a preguntar que cómo iba el marcador ¿no? Así es, pero bueno eso ha pasado en muchos inclusive en Mundiales con México contra Italia en el 94 también se pusieron de acuerdo para pasar a la siguiente fase y con Italia en el 2002 Ah, sí, en el 2002 Sí En el 2002 cuando cuando con el empate los dos pasaban Sí, exacto México tocando el balón en los últimos 7 minutos Estaba confundiendo con el con el del 94 pero no tienes razón es en el 2002 Sí y eso ha pasado también con los uruguayos mucho y pues bueno Pues así es Estados Unidos fuera también acá en CONCACAF Estados Unidos que empiezan a hacer las cuentas ya que había pitado el árbitro increíble no lo podían creer los jugadores la verdad pues tristísimo para algunos y para otros mucha felicidad ¿no? No le pudimos regresar el el favor de Susi de hace 4 años Sí y pero bueno ahí está también se dice que pues por ahí pues dependía un poco del resultado de México y pues bueno es lo que ha pasado ¿no? Así es pero vamos a ver el concurso de ProGol 1906 pues hay partidos de México de Italia de Holanda de Francia de España de España vamos a ver el primer partido que es el el clásico el clásico joven como le pusieron alguna vez un derbi un derbi porque son dos equipos de la misma ciudad que es el Cruz Azul contra el América Cruz Azul 18 puntos América 20 20 puntos y la verdad que está haciendo un partido interesante en un escenario donde se puede ver y apreciar y apreciar muy bien el fútbol el equipo de Cruz Azul pues también muy comprometido con su entrenador va en ascenso sobre todo en actitud sabemos que viene de una goleada importante pero esas goleadas son como un cachetazo que hacen que reaccionen y yo pienso que Cruz Azul en su casa se va a llevar la victoria y es la primera de muchas que yo le auguro y que también va a ser importante para que los aficionados empiecen a contentarse con este equipo de Cruz Azul creo que aquí se rompe la jetatura y parece que te acuerdas de aquel Zabá el hombre sin miedo el hombre sin miedo que de alguna manera todos sus compañeros alguna vez les recriminó que jugaban con miedo contra el América sabemos que Zabá era de Chivas y a partir de esos en ese momento siempre ha sido cliente inclusive en las finales pero yo creo que se va a romper esa jetatura y creo que la máquina va a ganar este partido yo me voy a ir por el empate porque Cruz Azul es el rey del empate viene de una derrota importante y el América pues ha estado si bien no ha estado pues a un buen nivel lo ha mantenido entonces creo que el hecho de ir de visitarte a Cruz Azul pues es complicado y por eso le voy a dar el empate además que solamente son dos puntitos de diferencia y vamos a ver qué es lo que sucede así es el siguiente partido es León contra Tigres los dos equipos tienen 19 puntos sí además el León que se transformó a la salida y al cambio de técnico y pues los Tigres sabemos el equipazo que siempre tienen y conservan yo aquí yo creo que me voy por una victoria de Tigres todavía yo creo que les alcanza y ese plantel va a ser que a León pues va a ir repuntando pero todavía a mi punto de vista le falta yo voy por el empate porque sabemos del plantel que es Tigres y sabemos cómo ha venido ganando partidos el León entonces además con alguien que esté en la punta de goleo así es y creo que va a ser un empate porque en circunstancias normales creo que ganaría el Tigres y el Tigres ganaría a todos los equipos sería favorito por el plantel que tienen pero León está jugando bien entonces creo que va a haber un empate ahí el siguiente partido es el Guadalajara contra el Morelia Guadalajara tiene 9 puntos y el Morelia tiene 16 las chivas intentando escalonar subir y el Morelia que está peleando también el descenso va bien cerró muy bien el torneo y abrió también bien es un partido también casi regional y de alguna forma yo creo que Guadalajara va a ganar este encuentro de local ya es tiempo de que Guadalajara empiece a sumar y Morelia pues siempre siempre es cliente de Guadalajara entonces yo creo que las chivas van a ganar yo me voy por otro empate el Morelia me ha sorprendido como ha jugado esta temporada creo que está haciendo más más de lo que tiene como plantel sabemos que tiene al actual campeón de goleo al mejor jugador del torneo pasado que fue Rui Díaz que lo salvó salvó la franquicia y motivado motivado por el repechaje esperemos que no haya no se haya ido demasiado de fiesta si capaz de que los neozelandeses también les dan una sorpresa los peruanos muchas veces se sabotean es como como parte de su historia pero pues vamos a ver que pasa si aparte el festejo cuando todavía no van al mundial creo que fue el país que más festejó de todos si todos si todavía no está en el mundial una ausencia importante mundial 34 años casi seguros de que pero falta ese partido esos dos partidos entonces digo creo que que están contentos pero bueno tienen que estar mesurados y ahí vamos a ver si no anduvo de fiesta entonces también eso eso es lo que decía eso es lo que decía que no haya festejado demasiado yo voy por el empate creo que el Morelia juega mucho más que las chivas creo que hoy en día cualquiera juega más que las chivas el siguiente partido es el Santos Laguna también tiene 9 puntos contra el Atlas que tiene 13 puntos yo me inclino por los del Santos Laguna yo creo que en su casa sabemos que es difícil jugar y que además pues el Atlas pasa por un mal momento a pesar de que tiene un buen plantel y y Santos Laguna con nuevo técnico yo creo que pues le ha apretado ahí los tornillos y va a llevarse la victoria bueno y con la fecha FIFA pues tuvo una semana extra ¿no? sí a pesar de que estaba bajo en puntos pero yo creo que aquí recupera algo no y aparte cuando llega un entrenador nuevo todos se quieren ganar la titularidad entonces él llega y pone otro cuadro para empezar dependiendo como los vean en el entrenamiento entonces los que ya pensaban que eran titulares pues ya no se relajan ya no se relajan y ya se pelean un puesto y de repente pues se puede dar cuenta que a lo mejor alguien que está en la banca juega mejor que un titular ¿no? para él en su forma de ver el fútbol entonces empieza a haber competencia interna y eso hace que en el partido por eso normalmente cuando llega un técnico nuevo gana el equipo entonces yo me voy a ir por el Santos Laguna aunque el Atlas me preocupa mucho porque está en zona de descenso y tiene muy poquitos puntos y no se le ve por donde pero voy por Santos porque va de local también técnico nuevo y va de local el siguiente partido es de la Premier League es el partido más importante en Inglaterra y del concurso de ProGol del 1906 es el clásico inglés el Liverpool contra el Manchester United así es 12 y 19 puntos respectivamente yo creo que el Liverpool por estar en casa por la historia y por que necesita puntos va a salir con todo y creo que es capaz de dar la campanada y ganar este partido entonces yo me quedo con los de casa haz con los de casa pues Liverpool y Manchester United Liverpool está a media hora de Manchester United aproximadamente bueno de Manchester de la ciudad de Manchester entonces imagínense lo que es este partido ¿no? está muy cerca para que los aficionados se trasladen a ver el partido y se sientan como locales entonces es un partido muy importante en la Premier League el Manchester United pues ha estado muy bien lleva 19 puntos 12 de Liverpool son bastantes puntos de diferencia Liverpool a mi parecer tiene un plantel pues muy corto para lo que es la historia de este equipo si bien es cierto tiene Cautinho que se los pelea medio mundo pero nada más entonces es un equipo importante histórico y el Manchester United es un equipo que esta temporada le ha pegado a los grandes entonces yo creo que va a haber un empate yo creo que va a haber un empate y creo que estoy diciendo que va a haber muchos empates en este concurso pero voy por el empate el siguiente partido es de la Liga Alemana es el Gerta-Berlín contra el Schalke pues es un punto de diferencia el Gerta está abajo 9 y 10 pero regularmente el Gerta sería un plan para el Schalke pero últimamente han conseguido hasta victorias y empates importantes inclusive contra el Bayern pero por esa razón yo creo que va a ser la victoria del Gerta yo creo que el Gerta se lleva los puntos y el Schalke va a tener que aguantarse ahí por primera vez estoy diciendo esto porque digo regularmente y normalmente yo hubiera le hubiera ido al Schalke aunque fuera de visitante pero el Gerta está haciendo bien las cosas en la Bundesliga sí pues corrió en Chiellotti bueno fue parte importante ¿no? sí sí yo me voy a ir por el Schalke por el Schalke 0-4 voy con la visita siempre ha sido un equipo más competitivo y si quiere pues aspirar a Champions tiene que empezar a ganar desde ya el siguiente partido es de la liga holandesa es el Roda contra el Nakbreda el Roda que tiene 3 puntos nada más el Nakbreda 7 yo me quedo ahí con un empate yo creo que empatan el Erevis yo me voy con el Nakbreda esta liga que pues hoy en día se ha devaluado porque Holanda no está en el Mundial ¿no? uno de los grandes ausentes sí 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 el siguiente partido es el Willem contra el Tuente yo me voy por los visitantes el Tuente 6 puntos el Willem 3 se están jugando casi 6 puntos por decir de los llamados partidos que así así nombraban pero yo me voy por el visitante por el Tuente yo también voy con el Tuente es mejor equipo que el Willem por mucho siguiente partido es de la liga italiana partidazo la Roma contra el Nápoles Roma 15 puntos Nápoles 21 si es en la casa de la Roma pero el Nápoles últimamente ha sido mejor yo me quedo y voy a apostar a pesar del entorno que en Nápoles se lleva la victoria con la Roma más con el Nápoles pues yo me voy a ir con la Roma yo voy con el local yo voy porque la temporada pasada hizo pues la verdad que un gran torneo estuvo palmo a palmo con la Juventus peleando el Scudetto al final la Juventus se lo ganó por cuarta ocasión consecutiva pero la Roma la verdad que ha estado jugando bien y yo voy Roma el siguiente partido es la Sampdoria contra la Atalanta Sampdoria tiene 11 puntos la Atalanta tiene 9 sin duda me quedo ahí por los del Genua la Sampdoria pues tiene un estadio la verdad que es hostil para los rivales la Atalanta siempre ha sido de media tabla hacia abajo hasta en los últimos lugares la Sampdoria siempre es de media tabla hacia arriba y por esa razón también yo me quedo por los locales con la Sampdoria vas con la Sampdoria yo también me voy con la localidad de la Sampdoria en simple y sencillamente porque son dos equipos de media tabla pero la Sampdoria va de local el siguiente partido de la liga francesa es el Montpellier contra el Nice están parejísimos estos equipos yo me voy por un empate nada más hay un punto de diferencia y no creo que haya tanta ventaja del Montpellier por estar en casa entonces me quedo con el empate yo voy con el Nice o Nisa como le quieran llamar este equipo que en las últimas temporadas ha dado campanadas y campanadas grandes entonces me voy me voy con la visita el siguiente partido de la liga española es el Girona contra el Villarreal yo me quedo con la visita el Villarreal a pesar de que son cuatro puntos de diferencia pero es más grande el equipo más grande la historia los jugadores son más importantes y por supuesto que tienen un proceso más grande que el Girona yo me quedo por eso con el Villarreal normalmente y naturalmente tendrían que ganar aunque fueran visitantes así es yo también voy con el Villarreal con el submarino amarillo Girona pues es un equipo que acaba de ascender a la primera división todavía le está costando trabajo hasta la segunda vuelta creo que va a estar mejor pero por hoy el Villarreal yo creo que va a ganar el siguiente partido es el Betis de Andrés Guardado contra el Valencia 13 puntos Betis Valencia 15 recordemos que el Betis pues viene de ganarle al Real Madrid ¿eh? sí sí nada más pues Andrés Guardado ahí también orquestando dando toques importantes en medio cancha una posición que le vimos allá en el PCB y pues por esa razón yo creo que va a ganar el Betis y se va a ir arriba del Valencia un Valencia que también es dificilísimo pero como bien lo dice Sanibel viene de ganarle al más importante no y le cortó una racha impresionante de goles por partido por lo menos metió un gol durante los últimos 70 partidos desde que llegó Zidane y los dejó en ceros el Betis el local si pudieron pues ahí defender de esa manera pues con Valencia que te esperan lo mismo espero no se confíen y agarren y se den cuenta de lo que pueden llegar a hacer yo creo que voy con el Betis yo voy a ir con el Valencia por dos puntos el Betis sacó una excelente victoria pero también pienso que 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 luego esas victorias son engañosas si bien es cierto lo hicieron muy bien y lo estamos alabando y todo eso pero luego a los jugadores se les va la onda se agrandan se agrandan y al siguiente partido se caen y el Valencia lo veo más sólido yo creo que este Valencia le va a andar peleando ahí al Atlético de Madrid sobre todo el tercer puesto de Champions League esta temporada el Valencia va bien entonces voy por el Valencia voy por la visita el siguiente partido son las palmas contra el Celta de Vigo están empatados en puntos bueno dos de diferencia dos de diferencia y me quedo con seis las palmas perdón y ocho sí, sí, sí me quedo con el Celta de visitante otra vez voy por el visitante y por la verdad el torneo pasado que hicieron y pues que tienen que ir subiendo ahora pues llevan pocos puntos pero yo me quedo con el Celta vas con el Celta yo también voy con el Celta y confío mucho en el delantero Aspas que es un gran goleador y ya está en la selección española pues muy bien amigos este fue el concurso de ProGol 1906 pues ya saben lo que tienen que hacer para llevarse sus millones y van lo contrario de nosotros muchas gracias tírale al ángulo